La poesía adquiere voz propia, con Avelar Tocán. De Jorge Robledo Ortiz, esta ausencia de batria. De Jorge Robledo Ortiz, esta ausencia de batria nos apaga en los hijos la obsoleta locura de un himno nacional. Esta bandera riada es ya copa sin vino, tradición mutilada, seda sin huracán. Este vacío inmenso de metas y caminos, este vivir las horas sin nada que esperar, tiene nuestra esperanza al borde del exilio y casi destruida la vieja dignidad. Este saber que el río baja muerto sin nombre, que el amor en el rancho es oculto y salobre, y que ya no protesta por dentro el corazón. Nos gritan que en Colombia el patriotismo ha muerto, y que nadie cree en los diez mandamientos, ni en ese anacronismo cristiano del amor.